Bueno, sí, este domingo nos toca un partido importante, que es el rival más difícil de nuestro grupo, se podría decir. Tenemos que comenzar con pie derecho y sacar un buen resultado, que es la victoria. ¿Cómo vienes evolucionando de tu lesión? Porque no se te vio el compromiso de vuelta con Alfonso Ugarte y porque también saliste en el compromiso de los primeros minutos. ¿Cómo vas evolucionando de tu lesión? Por suerte voy bien, ya he estado haciendo fútbol normal, no me ha molestado nada y esperemos que sea así y llegar al 100% el día domingo. El día de ayer se conoció a un integrante más de su serie, es el caso del cuadro de la Unión Marítima que le ganó, sorprendente, ayer se quedaron fuera los equipos de Camaná. Este sí, ayer se conoció ese resultado y ahora es un equipo fuerte. Y bueno, tenemos que trabajar con todos nosotros para salir campeones en este cuadrangular y salir primeros y bueno, empezar en todos los rivales y mentalizados en eso, en ganar nada más. Bien, les ha tocado con el compromiso con Cariocos, un elenco que viene de golear, 10 goles a 1, ustedes vienen a empatar con Alfonso Ugarte. ¿Qué es lo que sabes de este esportivo Cariocos? No sé mucho de ellos, pero sé que tiene buenos jugadores, conozco varios jugadores que están jugando ahí y tiene buen equipo, de hecho que va a dar la pelea, va a dar que hablar en este campeonato y está dando que hablar. Y lo mejor que podemos hacer es ganar de acá de locales. ¿A qué jugadores conoces en este Cariocos? Este, a David Romero, Roberto Huanca, a Bucco, a varios jugadores más, ¿no? También creo que ahora se ha reforzado con Anthony Rodríguez, Choque Kondo, creo, no sé bien, pero sí tiene buen equipo y nosotros vamos a, nosotros no tenemos buen equipo, ¿no? Tenemos un equipo para luchar, salir campeones o subcampeones, pasar a la regional y ya, pues tenemos confianza en nosotros y que vamos a salir victoriosos este fin de semana. ¿Va a ser primordial debutar con una victoria? Sí, claro, como dije, con pie derecho, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer, lo mejor que nos puede salir y vamos a dar todo para que eso salga.